A orillas del río salí de mi bello Tucumán Está mi tierra bandeña con gente buena de corazón Y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran Despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer Anhelos del padre día, soñando un día el pueblo de pies Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser La Asociación Civil Verdaderos Combatientes de Malvinas Teatro de Operaciones y Familiares Realizan acciones en distintos lugares de la provincia Y también fuera de ella Conversamos al respecto con el suboficial mayor Don Luis Quinteros Efectivamente fuimos a Catamarca, recreo Y después de recreo a Suncho Donde ahí murió Prima Mercosquiz La verdad fue un acto muy emotivo, un acto religioso Y nosotros cuando comenzamos con la asociación Primero concurriamos a los actos patrióticos Relacionados con la gesta en Malvinas Después se fue abriendo el abanico A través de la pandemia comenzamos a hacer la asociación social Y hoy por hoy también estamos en la parte religiosa Que eso a nosotros nos gratifica muchísimo el alma Y ahí nos dimos cuenta en ese lugar de Catamarca La devoción que hay por la religión Y eso nos pegó muchísimo Entonces estamos por esa línea No nos apartamos de esto, de la parte religiosa La parte de dar ayuda a los que más necesitan Y siempre están en los actos patrióticos Y relacionados con la gesta en Malvinas Dar ayuda a lo que más necesitan decíamos Sabemos que en parte han sido mentores De un sueño que tenía un pequeño Efectivamente Cuando por el medio del Facebook o tecnología Lo enteramos de que había un chiquito de 10 años Llamado Tiago Y que fue en tres oportunidades Operado Ya que tiene lo que nosotros llamamos Comúnmente cáncer de hueso Y le queríamos hacer el cumpleaños Justo ese día Tuvo un inconveniente Se lesionó nuevamente Otra vez al quirófano Bueno Entonces nos contactamos con El señor técnico de Atlético Tucumán De Felipe Que también veterano que hace en Malvinas Y él gentilmente nos ofreció De que el chiquito podía en el día de su cumpleaños Estar a participar del entrenamiento De su equipo querido Estar con los jugadores Y la verdad es que fue una cosa muy linda Porque también participó El presidente de Atlético De la institución Le regaló una camiseta La cual fue firmada por todos los jugadores Y a la tarde nosotros Le hicimos el cumpleaños en su casa Él vive en el barrio Diagonal Sur Frente al Mercofru Tuvo su madre Sus familiares Amigos Y también Docentes De la escuela Kenny Que es una escuela domiciliaria Y digo los docentes Porque nosotros Aprendemos mucho de ellos Entonces Eso también Es como que el abanico se va abriendo Y Siempre estamos a par del docente Y eso es muy bueno para nosotros Porque nos enseña Un mes de septiembre Muy particular Porque evocamos La batalla De Tucumán Estamos hablando De aquel encuentro Que en el norte de Tucumán No tuvo Belgrano Con el entonces gobernador Arauz Efectivamente Es parte de nuestra historia Lamentablemente Muy pocos saben De que En ese lugar De la incrucijada Donde se disculcan los caminos Y ya venía Del éxodo Jugeño Belgrano Ya lo traían Muy cerquita Persiguiendo Los realistas Entonces Belgrano recibe La orden De un virato De regresar A Córdoba Y entregar A las tierras norteñas Pero Como siempre Tucumán Se ha caracterizado Por tener héroes Aparece este señor El coronel mayor Bernabé Arauz Y lo convence Al general Belgrano A que Presente batalla En el campo Las carreras Hoy donde está Emplazada La plaza Belgrano Entonces decide Realizar esa batalla Y fue así Que se hace La batalla El 24 De septiembre Ya hace 209 años Esto fue Una reunión De dos héroes Como le digo Muchas veces Los tucumanos Tenemos que saber De la historia Es nuestra responsabilidad Y entonces Para eso estamos nosotros Para transmitir A través de los gauchos Que también Los gauchos Están permanentemente Haciendo patria Y uno de los responsables En esta oportunidad Fue el contador Abdala Junto con el contador Público Nacional Juan Suárez Dos personas Realmente También representando A los gauchos Aquí en Tucumán Mayor Como siempre Gracias por Por el espacio Que usted nos brinda De comentarnos Todas las actividades Que realiza Esta importante Asociación No solo en Banda de Rios Salí Sino en toda la provincia De Tucumán Efectivamente Yo siempre doy gracias A los medios de comunicación Sobre todo Al programa La Banda TV Que siempre nos da Una ayuda desinteresada Y lo último Que tenemos Y ojalá Se pueda hacer Es que le consigamos Una 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 pensión Un Algo No es cierto Que apalee la situación De este chico De 10 años Tiago Que viene de la familia Humilde Y a veces Hay que estar En el cuero De los familiares Entonces Me gustaría En algún momento Entablar alguna conexión Con algún Directivo Con algún Representante De la política A ver Que mano nos puede dar Pero no para nosotros Los veteranos Sino para Para este muchacho Que realmente Un niño Impresionante Como vivió Ese día de su cumpleaños Una cosa Que nunca se va a olvidar Mayor vamos a poner acá En la parte baja De la pantalla Un número de teléfono Para que la gente Que esté interesada En colaborar Lo pueda hacer ¿Podemos decir un número? Mire en este momento Le voy a dar el número mío Porque yo tengo El número de la madre Pero no lo recuerdo Pero puede decir 381-154-408846 Mayor Gracias Muchísimas gracias A ustedes Que siempre Están con nosotros Y nosotros aprovechamos Para difundir Todo lo que hacemos Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser La Escuela República Del Perú Enclavada De corazón mismo Del barrio Capitán Candelare Conocido por los bandeños Como Barrio del Palomar Ha efectuado La promesa De lealtad A la bandera A los alumnos De quinto año De quinto grado Ya que los mismos En plena pandemia No lo han podido lograr Conversamos Con la directora Y conversamos también Con la señora diputada nacional Profesora Gladys Medina Que estuvo Presidiendo Dicho acto ¿Aunos Prometen Defenderla Respetarla Y amarla Con fraterna Tolerancia Y respeto Sus valores Permanentes E irreduciables Libro Libro Nuevo Hoy en la Escuela República Del Perú Acompañando a los niños De quinto grado En su promesa De lealtad A la bandera Quiero agradecerles Por la invitación Lo he vivido He compartido La emoción El cariño La alegría De los docentes De los alumnos De los padres Así que bueno La verdad Que acompañando Recorriendo Todos los días Nuestras instituciones Educativas Y como no venir Un momento tan especial De venir a acompañar A estos niños Que el año pasado No pudieron hacer La promesa De lealtad Por la pandemia Y hoy Gracias a Dios Podemos decir Que estamos trabajando Y acompañando A nuestros niños En este momento Tan importante Así que Desde la solidaridad A seguir trabajando Y renovando Nuestros esfuerzos Y comprometernos Con toda la comunidad Especialmente Con la comunidad educativa Muy contenta Muy agradecida Hoy tuvimos la visita De la diputada nacional La señora Gladys Medina De la señora Ana María Rangel Encargada de lo que es Educación En el municipio Bueno Nos visitó La banda de música O sea un día de fiesta Y agradecemos Como siempre A señora intendente El señor Darío Montero Siempre tenemos el apoyo En el municipio Que siempre está Presente Por cualquier motivo Así que Mi gran agradecimiento De corazón De parte De todo el personal Educativo Y de los niños Especialmente A usted Por ese gran momento Que han vivido Los niños Que va a quedar Si no da la duda Como decía usted En la memoria De todos Exactamente Muchísimas gracias Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Sindicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna Sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Súter crece día a día Y comisión directiva Y comisión directiva Remodelación Remodelación y ampliación Remodelación Soy cañero Soy cañero Soy zafrero Juan Correa Juan Correa Revisitación Para el área De seguridad vial A cargo del técnico José Varone Es así Algo que estaba pendiente Ya de hace unos meses atrás Debido a la pandemia Que obviamente No nos podíamos reunir Para capacitar Estas personas Que pronto van a salir A la vía pública Con los conocimientos Necesarios Para que puedan ser útiles A toda una comunidad Donde seguramente Con el paso del tiempo La sociedad Van a aprender A respetarlos Porque van a estar Para eso también Para guiarnos Cuidarnos En la vía pública Y más aún todavía Con los conocimientos viales Que siempre son útiles Lo vigías En los cruces De las encrucijadas Obviamente Como así también En las entradas Y salidas De las instituciones escolares Que obviamente En estos momentos Se lo ve presente Y con esta cantidad De gente que van a entrar Y con este personal Que va a entrar capacitado Van a ser más útiles todavía Es un tema De la seguridad vial Muy importante Tanto es así Que nuestro intendente Darío Monteros Siempre hizo hincapié En tratar de estar Perfeccionándonos Y por supuesto También participando En algunos eventos Y organizaciones Agrupaciones Programas Y proyectos A nivel nacional Y provincial Como en estos momentos Es el FODA Que ha sido invitada Obviamente La Municipalidad Banda del Río Salí Estamos representándola Para que Entre todos Podamos colaborar Con la Nación Y dar cumplimiento A un proyecto Que obviamente A nivel mundial Se ha comprometido Que es en reducir Las tasas De siniestralidad vial Entonces Hemos podido observar A los jóvenes Con mucha atención Captar todos los conceptos Esto habla a las claras De que ellos también Como dice usted Deben poner Su granito de arena En la calle Es así Lo que pasa Que se ven sorprendidos Muchas veces Nosotros Convivimos mucho tiempo En la vía pública Muchas veces Los conceptos De lo que es calle De lo que es vereda De lo que es acera De lo que es Los distintos tipos De señalizaciones viales Ignoramos Muchas veces Somos conductores Con muchos años Obteniéndola La licencia nacional De conducir Muchas veces No sabemos interpretar Las señalizaciones Y tal es el caso Por ejemplo De los jóvenes Que quedan sorprendidos Cuando uno Le muestra Lo que es la vía pública Le muestra Cómo debe ser una calzada Cómo deben caminar Cómo deben transitar En bicicleta En motocicletas Y bueno La verdad que Es muy bueno Todas estas capacitaciones También Hay que recalcar El apoyo Que nos da Nuestra diputada Nacional Gladys Medina Conjunto con El legislador Gonzalo Monteros Que nos brindan Todos los medios Para que nosotros Podamos seguir capacitando En este caso A los Postulantes A vigías Que obviamente Van a ser demasiado útiles Como lo son Los actuales En nuestra comunidad Entonces La última Estos chicos Habían recibido Esta capacitación ¿Hay planificada Otras tareas? Por supuesto Que sí Las capacitaciones Al personal Postulante No solamente Van a tener De educación vial Sino en la parte Médica también Como asistencias De primeros auxilios Como así también Han tenido ya Con participación Personal De bomberos Que seguramente Después viene Personal Capacitado En temas legales En el cual Tienen que saber Ellos también Cómo actuar En casos De los distintos Tipos de operativos Que se realizan O que suceden En la vía pública Villa de viejos Cantores Que son la esencia De nuestro ser Los otros Culturales Educativos Han realizado Una reunión Con la Diputada Nacional Profesora Gladys Medina Para festejar El día Del profesor La primera reunión Que realizo Hoy en mi casa Para poder juntarnos Para poder reunirnos Compartir la merienda ¿No? Así que estamos Muy contentos Muy felices Agradecerle Hoy Al gobernador De la provincia Osvaldo Caldo Por todo el trabajo Todo el apoyo Y bueno Felicitar también Al gobernador Juan Manzur Hoy en uso de licencia Como jefe De gabinete Que también Es un gran orgullo Para nosotros Tucumán Hemos realizado La reunión Para celebrar El día del profesor A todas las personas Que trabajan Y cumplen una función En nuestros centros Educativos Así que bueno Estamos muy contentos Hoy en esta reunión Hablamos de renovar Y redoblar los esfuerzos Para seguir trabajando Para nuestra comunidad Así que a ellos Muchísimas gracias La presencia también Del vivero Y huerta Renaciendo el este Por el trabajo cotidiano Que hacen Porque también están Al servicio De la comunidad Así que a todos ellos Muchas felicidades En el día del maestro En el día del profesor Y vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir trabajando Cabe destacar Que todos estos centros educativos En conjunto con el municipio De nuestra ciudad Entrega los talleres Y las clases Gratuitamente Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Indicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Suter crece Día a día Desde sede En Salta 450 Y el complejo Polideportivo El Cadillal Colonia de vacaciones Entrega de útiles Y notebooks A hijos de afiliados Farmacia sindical propia Y obra social Osperira Festejos Y transmisiones En vivo Día del niño Día de la madre Y sorteos Fin de año Alejandro Medina Secretario general Y comisión directiva En Banda del Río Salí Seguimos creciendo Ejecutamos Nuevas obras Reparación de Avenida Monseñor Gregorio De Jesús Díaz Y Avenida San Martín Reparación de hormigón Armado De calle Torquins Lastenia Remodelación Y ampliación Del SIC Juan Veteran Del barrio La Cerámica Lastenia Reforzamos Reforzamos La seguridad Capacitación Atendemos Atendemos a nuestros afiliados Los 365 días del año Brindándole los mejores beneficios en salud Con centros médicos propios En Monteros Aguilares Albardi Trinidad Concepción Convenios En Banda del Río Salí Bellavista Y Enfamayá En La Casa del Diabético Venta de órdenes Opción de cambios Autorización Y afiliaciones Ospiga Somos Caridad Médica Presidencia Juan Correa Del ingenio azucarero Yo soy el trabajador Límite de deportes Llegó a Banda Río Salí Con la presencia del presidente Del honorable Consejo Liberante Don Ramón Radín Concejales y funcionarios De nuestro municipio Le dieron la bienvenida A los propietarios Y a los empleados Del límite de deportes Que llegó Para quedarse En Banda Río Salí Sí, buenas tardes La verdad que muy contento Hoy Trayéndole A los dueños De este negocio El saludo De nuestro intendente Dándole la bienvenida Y bueno Agradeciéndole Agradeciéndole Que hayan elegido Nuestra ciudad Para que ellos Instalen su quinta sucursal Un negocio De primer nivel Primera categoría Como la Banda Río Salí Se lo merece Y bueno Ellos muy conformes Conforme también Porque del municipio Se le ha brindado Toda la herramienta Para que ellos Puedan interrumpir Sin ningún problema Y el agradecimiento Es doble de nosotros Porque Hoy Seis o siete Chicos Que están trabajando Y le han dado Y le han dado mano De obra A la gente De la Banda Río Salí Que realmente Eso es muy importante Para nosotros Donde no están alquilando Son los propietarios Que también Muy importante Y que vengan Invertir nuestra ciudad Eso a nosotros Nos pone muy orgulloso Y le hemos dado La tranquilidad Que le vamos a dar Toda la herramienta Y le decimos Que vienen A una ciudad segura Porque nuestro intendente Ha invertido mucho En seguridad Y seguramente Eso Le dará mucho beneficio Bueno Hoy tenemos La satisfacción Del nivel De empresa Del nivel De firma Que se instala Acá en la Banda Río Salí Indudablemente Gerarquiza Todo lo que ya Vamos creciendo Lo que está Y esta es una apuesta De esta firma Indudablemente Es producto También De la lectura De la procesión De Ciudad de Banda Río Salí Que tiene como portal Del este Como dice nuestro intendente Y hay otro hecho Muy importante Y trascendente Porque todo lo que es Llegar Capitales Inversores Implica también Beneficiar al bandeño Esta firma Comienza trabajando Con todo el personal De la Banda de Río Salí Esto es un hecho No menor Digamos Tiene su Trascendencia Por la cual Nosotros también Apostamos a esa Reciprocidad Con quienes quieran Invertir en la Banda de Río Salí Así que nos sentimos Totalmente orgullosos Estamos muy contentos De estar acá Instalados ya A partir del día de hoy Un día hermoso Y emblemático Que es el día de la primavera Así que muy contentos De haber estado Y de Si Dios quiere Haber apostado En la Banda Cuando hemos estado Pensando En qué lugar Podíamos Abrir nuestra Nueva sucursal Y dando vueltas Por la Banda Hemos visto Que era la Banda Que la Banda Que la Banda Está creciendo Hay mucho Para todavía hacer Y la verdad Que lo importante Es que nos han abierto La puerta Al 100% Como para poder Instalar este negocio Muchísimas gracias A ustedes Por estar presente Y poder mostrar Lo que hemos hecho Con tanto amor Y creemos Que vamos a ser Una gran familia Acá en la Banda Adentrito A orillas del río Salí De mi bello Tucumán Está mi tierra Bandeña Con gente buena De corazón Y sus mujeres Donosas Ramos de rosas Que enamoran Despierto Al amanecer Con la esperanza De verte crecer Anhelos del padre día Soñando un día El pueblo de pies Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser De nuestro ser Que conocemos De nuestros De nombre Para poder fermentar Montan Gracias.